Muy buenos días estimados hermanos y hermanas sean bienvenidos a este espacio para reflexionar junto a la palabra de Dios. La palabra del día de hoy nos invita a reconocer que ciertamente las normas son importantes, pero no pueden estar por encima de la vida humana. Por esa razón ante el hambre de los discípulos que arrancaban las espigas y de la crítica de los fariseos que no entendían por qué violando el sábado no pasaban tal vez un momento de hambre. Jesús les responde el hijo del hombre también es señor del sábado. Hay ocasiones en que muchas normas atentan contra la propia vida humana y cuando las normas atentan contra la vida humana entonces definitivamente no son buenas. Como también hay momentos en las que hay que hacer excepciones cuando está en peligro la vida de una persona. De hecho de las normas en la iglesia la más importante de todas es la salvación de las almas. Por eso hermanos que nuestra norma sea el amor y el amor a los hermanos. Que tengas un excelente día en el Señor. Amén.